muy buenas a todos chicos soy johnny stone gamers y bienvenidos a la parte número 2 de half day 2 intro play 0 2 nada vamos a estar continuando con este nuevo mod el cual hemos comenzado en el canal y bueno vamos a estar dándole de manera improvisada lo vamos a continuar así y estamos con la traducción en español en este juego como bueno les he mostrado en el vídeo anterior de cómo traducirlo bien en fin vamos a continuar con esto con este comba y cual es nuestro aliado y nos hemos quedado acá en esta parte yo no había abierto esto en el vídeo pasado no me acuerdo si lo había sido abierto no me acuerdo pero bueno vamos a buscar las palancas creo que era esta no sí ya ahí tenemos la puerta abierta y bueno vamos a irnos con nuestro piloto bien las torretas pueden reubicarse ya con la ex y eso ya lo sabía no sabemos de dejarla y dos vamos a llevarla a ver si podemos bueno utilizarlo bien para este vídeo se trata de optimizar la computadora lo más posible quitando un montón de aplicaciones que se iniciaban estoy diciendo eso para mostrar que bueno el juego no anda tanto con tanto lag y de repente da un lagazo pero bueno en fin da igual vamos a tratar de que el juego vaya lo más fluido posible y bueno vamos a ver si esto lo podemos hacer bien acá teníamos que poner granada y vamos a lanzar una granada acá que nos hace falta eso vamos a esperar eso que se destruya quiero seguir llevándome la torreta porque esto me va a ayudar bastante bien por acá tenemos bueno tenemos cositas tenemos el rifle de pulso perfecto ok vamos a continuar tenemos acá un botón este botón no sé lo que hace tengo mucha sensibilidad creo que me ver un momento tiene un 4.0 estoy sintiendo que el mouse me va demasiado no sé si ponerlo en tres voy a probar vamos a ponerlo en tres porque lo siento demasiado como que se va muy mucho no no creo no sé ok vamos a ver si podemos mané arreglarnos así como estamos bien creo que tenía que lanzar una granada acá no ya está destruida no ya está destruido ok miren esto es como lo que había en las cuevas de halde y 2 episodio 2 de acá salían las larvas o algo así era no las larvas esas ó mira tenemos municiones las larvas esas de cómo se llama las de las cuevas esas amarillas ok esto que nos da a municiones simplemente balas pensé que nos daba la bolita esa especial que tenemos en este rifle bien para dónde vamos supongo que bueno tenemos ahí enemigos vamos a a bueno a pasar por acá no vamos a ir por acá por acá por acá y bueno si parece que este es otro lugar en el cual tenemos que lanzar granadas vamos a esperar que se muera hoy tenemos una granada más ocupada y bueno antes de continuar más quiero mostrarles que sigo jugando un soldado elite vamos a seguir así y bueno a ver hasta dónde llegamos con esta dificultad vale vamos a avanzar por cierto chicos esta serie a mí me ha regresado esta serie lo voy a estar haciendo simplemente de vídeos de 20 minutos porque los vídeos ocupan demasiado ya que estoy grabando con fraps y quiero ahorrar lo mayormente posible en espacio en el disco ya que no tengo un disco especialmente grande tengo simplemente un disco de 320 gb lo cual me da 297 gb de espacio en disco porque bueno así es la reducción de los discos que es eso pero bueno vamos a estar haciendo así vídeos de 20 minutos nada más así que bueno vamos a ver hasta dónde llegamos en 20 minutos que tenemos que hacer acá bien acá tenemos una habitación a la que vimos que en cuanto no encontramos esta arma ok en nuestro rifle de pulso bien tenemos acá un botón vamos a activarlo esto por lo visto nos va a cargar un nuevo mapa no como fue siempre en half life así que bueno cada vez que tenemos dos puertas o un túnel siempre hay un bloque de cargando de por medio pero bueno en fin ahí tenemos un nuevo camino ok bien acá tenemos municiones de rifle de pulso y bueno vamos a estar continuando por lo visto ahí no hay nada que hacer tenemos dos municiones ahí cajitas lo cual no me sirve de mucho y bueno vamos a continuar sin más por este lado o tenemos la smg no la había visto no la había visto también eso tenemos esto no tengo todavía no tenemos la porra o bueno tenemos que simplemente hacer así lo que voy a seguir con la rica de pulso y la smg vamos a hacer así y vamos a avanzar muy despacio porque la verdad quiero y con cuidado y no quiero cargarla porque tenemos acá aliados esta parte se me hace muy familiar estamos en nueva proche por lo visto no estamos en nueva prospect esta parte acá en el equipo si no me equivoco habían dos o tres comba en lo cual cuando salíamos de acá teníamos un combate si y nos impriman salía por allá al fondo es esa parte estamos ahí en nueva proche muy bueno este lo podemos añadir si lo podemos añadir al pelotón y bueno cuando haya la gas no voy a quedarme parado para que se arreglen los mps porque si no estamos bien fregados voy a tratar de que no se la que tanto el juego porque en el vídeo anterior si se había la hallado de un poco pero bueno ahora trate de optimizar lo más posible la computadora para que el juego vaya un poco fluido lo más fluido posible y bueno acá estamos tratando vamos a tirar una granada ahí como no tengo puntería la lanza si tengo una puntería y creo que no la vení creo que no la metí porque siguen saliendo van a seguir saliendo estamos la parte roja me gusta de dónde están saliendo de acá no sé hay otro hueco vamos a tirar la granada y para tapar ese hueco que se destruya si no salen más por lo visto están saliendo demasiado de todos lados que tenemos energía de traje y si por lo visto así por acá salía freeman por este lado me he dado cuenta que en este mod tenemos hasta 200 de traje por lo visto tenemos a 179 y llegaremos a 200 vamos a ver si lo hacemos en este vídeo o en el siguiente o no sé cuánto vamos a tratar de hacer así deberías haberte metido por leer casi me llevo casi me como este ángel y bueno acá tenemos otro hueco de hormiga león vamos a tirar eso ahí para que ya no salgan más y siguen saliendo hay por todos lados no tengo más granadas tengo que buscar tengo que buscar granaditas se la vio granadas donde donde encontramos granadas como simplemente buscar acá tenemos otro hueco más que romper ahí estoy buscando granadas y no veo dónde y acá ahí tenemos vida y munición de la h&m que salgan muchachos a ver muchachos salgan ya voy a seguir buscando un poco más la mira un combain clavado pobrecito nuestro aliado se ha cagado vale acá tenemos granadas perfecto me he tenido que regresar hasta casi el comienzo del mapa para encontrar granadas por dónde era por acá no era así es por acá tenemos ahí está destruido y de acá tenemos que tirar esto bien salgan vamos 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 estamos bien municiones infinitas de la smg por lo visto ya tengo todos y sí estamos en nueva prospecto está confirmadísimo por esta parte venía a freeman y se vea por ese lado esto está pasando igual en jaleido pasaban dos hormigas león así nosotros tenemos que ir hasta el fondo y en esa puerta tiene que haber una torreta si no está la torreta mira que me da un algo me da un algo si no está la torreta y tiene que estar la torreta está la torreta ok energía de traje no puedo cargar bueno no me sirve eso a mí será eso para el traje de protección de freeman miren la bolita la tenemos ahí estamos tenemos 200 y si tenemos 200 de traje es igual que el traje de freeman cuando está metido en el citadel tenemos así también en el salto y 2 que mantiene tiene hasta 200 de traje cuando tiene la alarma esa alarma de gravedad la azul no tenemos cámaras eso que es es un combate con una torreta ok interesante los sectores que es esto no se nos entiende mucho lo que es bueno continuamos vamos a esto me lo voy a llevar no sé por si acaso acá tenemos que bajar por lo visto así que me tiro ahí abajo quizás me sirva en algún momento vamos a bajar a mira acá tenemos más bien tenemos más energía y me estoy quedando sin balas del rifle de pulso no sé si volver para juntar que igual creo que no puedo no ya fue ya fue ya no podemos regresar vamos a simplemente decidir por acá miren está la parte cuando primas llegan tan primer que sube por acá y acá se enfrenta a bueno todo lo que hemos visto pero claro claro creo que firmaba va por este lado en fin vamos a continuar está la parte de entanglement si no me equivoco lo que hay cargando y bueno como les digo chicos estos vídeos los voy a estar haciendo vídeos de 20 minutos nada más porque si no se me da demasiado espacio en disco esto porque estoy grabando con fraps y bueno para que se ocupa demasiado he probado grabar con otros grabadores como bandicam o de x story pero el rendimiento es malísimo tanto en este juego como en otros el que mejor me va bueno son bandicam y fraps pero en half-lake 2 siempre el mejor ha sido ha sido fraps que estoy utilizando más que nada por lo que siempre me queda mal los bloque de cargando se me desfasa con el labio y es horrible tengo que estar editando demasiado y con fraps bueno me quito todo esto lo tengo que editar así un montón porque si no tengo que estar sincronizando no me lleva tiempo eso y con fraps la verdad lo hago bastante rápido y eso por eso es que estoy grabando con fraps este juego tanto este como todos los de ellos que jueves subido hasta el momento en el canal los he hecho con compras justamente por eso para evitar los lagazos la mayoría no y para bueno evitar tener que editar un montón ya tenemos así que qué pasa con este lugar quien dejó entrar a los bichos en esta parte en sala de 2 freeman acá abajo de la escalera encuentra una cajita miren hemos visto una una hormiga ácida y acá tenemos bueno tenemos un poco de energía a ver quítate bien tenemos ahí energía de traje eso nos viene muy bien y en esta parte freeman si no me equivoco acá tenemos una cajita en la parte de halde y 2 y no me equivoco esta parte que nostalgia esta parte loco acá arriba creo que está ahí es tenemos municiones ahí cosa que en halde y 2 bueno freeman pasaba por acá y para el fondo y va bueno a meterse con unas torretas vale acá tenemos más lugares a mí me acá tiene que estar el vórtiga mira mira tú que está acá no justo no puedo verlo está acá el vórtiga no siga el vórtiga un marco y acá freeman consiguió a la magnum bueno acá no está en un par de lagazos a pateado el coso éste vamos a romperlo con esto tenemos municiones de esto del rifle de pulso no tengo mucho así que no lo voy a utilizar de momento estas palancas no se pueden utilizar por lo visto así que bueno esta puerta vale si esta puerta sí se puede entrar pero está esto ahí lol ok bien esta parte la luz me va muy rápido me he dado cuenta de eso que se me va demasiado rápido la luz y bueno se me va mucho bueno acá tenemos granadas munición de granadas hemos agarrado dos está en esta parte en holiday 2 empezaban las hormigas león y esta parte porque me huele tan mal esta parte no sé bien vamos a tirar esto ahí malitos bichos vamos a dar las granadas y quiero quiero subir no tenemos otro de estos no lo había visto vamos a destruir la mayoría de estos para evitar que salgan más de estas mierdas porque nos joven demasiado y bueno quiero tratar de hacer bien esto así no estamos cagándolo vale estoy buscando la forma de subir ahí arriba déjame mirar un poco déjame mirar que quiero he visto que hay un símbolo de lambda y quiero eso que está ahí ok por acá maritas hormigas más ok esto quería ok tenemos la escopeta uff la escopeta muy bien ya eh que rápido vamos dos videos y ya tenemos pistola eh smg rifle de pulso escopeta y granadas bien vamos bastante bien avanzaditos así que bueno vamos a agarrar esto de vuelta granadas y estas mierdas a ver donde esta ese hueco este no era es el del fondo vamos a destruir estas mierdas antes antes que nos juegan más porque tengo eh mientras más sean es horrible porque se acumulan se acumulan van saliendo por todos lados y es un desastre total eso así que bueno vamos a guardar acá cuánto tiempo llego 37 minutos vamos a ver si esto lo puedo hacer bien eh si podemos seguir esta parte no esta parte hacerla bien bien porque creo que en esta parte si viene la parte de la hormiga de la hormiga reina si no me equivoco porque acá estaba la hormiga reina en Harley 2 y Freeman no creo que haya pasado por acá en este momento eh estoy buscando huecos eh creo que acá nos van a joder demasiado me voy a llevar esto por si acaso ok allá tenemos a un soldado un aliado esto lo voy a poner no sé si ponerlo por acá porque estoy seguro que estos huecos van a salir se van a romper y van a salir a salir las hormigas león no sé por qué me suena me suena que por acá van a salir es como que un poco obvio hay mucho mucho escombro tirado por todos lados así que creo que si eso va a pasar no sé si seguir 18 minutos a ver 18 minutos si lo voy a dejar acá saben por qué porque esta parte me huele muy mal en Harley 2 acá aparecía la hormiga león guardiana y no creo que acá sea la excepción así que vamos a guardar ahí y lo dejo acá chicos lo dejo acá porque quiero quiero evitar que se alargue demasiado el vídeo me huele que acá va a venir una pelea bastante grande así que lo dejamos acá para el siguiente vídeo y bueno en el próximo vídeo vamos a estar continuando con la parte número 3 de Harley 2 intro by 0 2 y bueno vamos a estar continuando con este juego yo quiero preguntarles una cosa les voy a estar dejando también una encuesta como quieren que diga esto bueno me lo dicen en los comentarios como quieren que diga el nombre del juego intro by 0 2 o entropy 0 2 o entropy 0 2 no sé como quieran o entropy 0 entropy 0 no sería así entropy 0 2 no sé cuál suena mejor a mí me gusta entropy 0 2 que queda mucho más épico pero bueno ustedes díganme porque la verdad con el vídeo con el juego anterior me decían mucho que no se pronunciaba intro by 0 2 cuando yo lo decía en el no intro by 0 no que yo lo decía así en el en el 1 ¿no? de este mod y me decían me reclamaban que no lo diga así que así no se llama el juego que no se pronuncia así bla 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 bueno y es por eso que en el primer vídeo lo dije entropy 0 2 pero bueno ustedes me dirán como quieren que lo diga y lo estaremos viendo esto para el siguiente vídeo chicos dejo acá espero haya gustado dejen su like suscríbanse activen la campanita para recibir todas las notificaciones de cada vídeo nuevo que se ven en el canal y recuerden que en la descripción de cada vídeo siempre tienen todos los enlaces de mis redes sociales tanto mi twitter mi discord y mi steam si ustedes me quieren agregar y síganme como amigos si ustedes lo desean ahora sí ya me voy despidiendo y nos estaremos viendo y continuando en el siguiente vídeo de este bonito juego chao chicos un abrazo ante a todos y nos veremos cuando sea el momento adiós un abrazo por ver gracias a todos yo me llamo un abrazo los de sus padres le agradezco ¡Suscríbete!